Sí, era bella Sí, era muy bella Como una rosa, como una estrella Como una hoja vencida en el aire de la primavera Sí, era bella Sí, era muy bella Y era orgullosa Como una hiedra Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella, insoportablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 insoportablemente Bella, 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 bella Sí, era bella Sí, era muy bella Pero vacía Pero tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era muy bella Sí, sí, era muy bella Para mirarla Para adorarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, insoportablemente